¿Qué es la fiesta del primer aceite? Como ustedes saben, el próximo fin de semana se celebra en Linares la fiesta del primer aceite, la fiesta anual del primer aceite. Es algo novedoso para nosotros, aunque ya es la tercera o cuarta edición que se viene celebrando y que promociona y programa la Diputación Provincial de Jaén, a la que damos las gracias por pensar en Linares para este evento, puesto que aunque no somos, tenemos nuestra tradición industrial, pero estamos rodeados de olivos, como bien saben, y aunque no es el olivar la fuente económica más importante de Linares, pero estamos plenamente integrados en todo este núcleo y sobre todo en la producción y la defensa de ese gran producto de Jaén. Con motivo de esta fiesta anual del primer aceite, se ha pensado en realizar una actividad solidaria que se materializa en una cena, que será el viernes día 17 de noviembre a las 9 de la noche en la Tortuga Azul, en los salones de la Tortuga Azul. El beneficio que se recaude en esta cena, pues natural, va a ir a beneficio de esta asociación que, os puedo asegurar, realiza una labor encomiable. Una serie de padres que hace 26 años, y de hecho si se llama ALES, porque es una asociación, en principio se llamaba así, porque está federada a nivel nacional en la denominación de niños con cáncer. Pero se llaman ALES precisamente porque hace 26 años, cuando estos problemas, donde la leucemia era lo más conocido y demás, pues por eso se llama Asociación de Lucha contra las Enfermedades de la Sangre. Como digo, esta es una asociación que viene trabajando enormemente con unos resultados fantásticos, están realizando precisamente en el hospital la planta, yo no sé si habéis oído el proyecto este, el jardín de los sueños, que es una forma de acercarle otros entornos y otros espacios para los niños y las niñas afectados por este problema, y darles y mantenerles un entorno mucho más agradable. Y incluso hay proyectos donde hemos buscado determinadas firmas patrocinadoras para que incluso la realidad virtual y la realidad aumentada también formen parte del contenido de ocio, de entretenimiento, y sobre todo de evasión de estos niños que no pueden salir como es natural de esa planta hospitalaria. No podíamos encontrar mejor asociación que sí, porque todas son importantes, cualquier ONG que se dedica a los demás y que lo hace con esa entrega, ese altruismo, pero no podíamos encontrar otra más idónea o más coherente para este menester. Y puesto que queríamos complementar ese gran evento de la fiesta del primer aceite en Linares con un acto solidario y precisamente donde van a colaborar grandes profesionales de la hostelería, tanto de la restauración en distintos ámbitos. Ahora el diputado procederá un poco a precisar o matizar quiénes son, pero hay cocineros y restaurantes de Linares a los que damos las gracias, hay también de Jaén, y sobre todo también hay algún famoso cocinero que sale en televisión también, pero se lo dejo a Manolo para que lo explique. Yo lo que sí quiero es animar a esta asociación a que siga realizando esa labor y no les queda además más remedio, que es lógico, pero que lo hagan con ese ahínco, con ese ánimo, con esa positividad, aún en circunstancias que son las más duras que se pueden encontrar en una familia, está claro. Creo que no hay que explicar más. Y yo creo que toda la sociedad está en deuda con causas de estas características y por eso es por lo que se ha decidido aquí. Y por supuesto, con la cooperación y lógicamente el beneplácito de la propia Diputación Provincial, a quien agradezco en la persona de su diputado provincial esa iniciativa para desarrollar esta fiesta en Linares, como digo, el sábado 18, aunque la cena es, repito, viernes 17 a las 9 de la noche en la Tortuga Azul, pero el sábado 18 por la mañana en la plaza del Ayuntamiento se producirán todos esos eventos que he preparado y toda esa exposición y sobre todo la muestra de los primeros aceites de la provincia donde podremos mojar sopas, nunca mejor dicho, para probar ese oro líquido que emana de los olivos de esta provincia. Sin más, les voy a pasar la palabra y dándole las gracias a todos los que, especialmente a todos estos chefs que son los que le van a poner la guinda, desde luego de una manera desinteresada, y a otra serie de firmas comerciales que son los que van a donar y van a propiciar que esas viandas, el abaratamiento de esa comida, precisamente con esas donaciones de distintos establecimientos, distintas empresas locales y demás allá de nuestras fronteras locales, y que también se precisarán y se matizarán en su momento en cuanto tengamos la relación completa de ellas para que no se nos olvide ninguna, puesto que aún todavía estamos captando empresas que, de alguna manera, van a ser partícipes y cómplices de esta gran causa y de esta... no una buena opción, sino que, porque parece caridad, no, ni mucho menos, es el compromiso social que debemos tener y solidario con nuestros semejantes más allá de la religión o la fe religiosa de cada cual. Bueno, pues ya sabéis lo que llevamos un tiempo preparando, yo creo que va a ser un auténtico fin de semana excepcional y como fin de semana excepcional pues tenía que tener una entrada también singular y que pudiera recordarse y nada mejor cuando nos lo planteamos que esa cena solidaria que acaba de anunciar el alcalde con unos jefes de cocina y unos cocineros absolutamente excepcionales porque además no se trata solamente de profundizar en solidaridad y de luego hacerlo con Ale no solamente es un lujo sino además es garantía de que va a salir bien y que además de pasarlo bien y que además de poder disfrutar de una gastronomía deliciosa pues vamos a hacer que suelten y que suelten chispas desde nuestro corazón y que podamos recordar a gente que lo está pasando mal ahora y que de luego tiene necesidad de ayuda y que también tiene una ansia de solidaridad que yo creo que está recibiendo borbotones últimamente también desde la asociación. Pero además creemos que es un buen momento un muy buen momento para seguir recordando que estamos en un espacio de una gastronomía excepcional. Sabemos que siempre la cultura del tapeo ha tenido en Linares una sede absolutamente única que Linares es conocido en muchos sitios precisamente por su tapeo pero además yo creo que contamos aquí con algunos algunos jefes de cocina con una fama ya ganada desde hace tiempo que forman parte de una generación de gastrónomos y de jefas de cocina también en esta provincia que yo creo que son absolutamente excepcionales y me estoy refiriendo a dos de las personas que vamos a tener en la cena como son Juanpa de Los Sentidos que los tenemos por ahí y también a Truji de Canera en Rama que nos van a deleitar no solamente con su cocina sino con algo a lo que ya nos tienen acostumbrados que es una capacidad para participar en eventos como este y para dejar su tiempo y dejar su arte para poder aprovecharlo y para poder multiplicarlo a beneficio de causas justas como esta que nos acerca así que muchas gracias a vosotros no solamente por teneros aquí sino por teneros siempre cada vez que se os llama para esto para apoyar la promoción sois como digo miembros importantes de una generación gastronómica yo creo que irrepetible por supuesto en esta provincia pero además es que demostráis día a día pues que tenéis una serie de valores que os multiplican como personas lo cual ya os dice muchísimo de vosotros de luego vamos a contar con los hermanos Torres vamos a contar con los hermanos Torres como vamos a contar todo el fin de semana porque su colaboración nos va a llevar no solamente a tenerlos también como embajadores en la fiesta y también durante el show cooking que tendrá lugar el viernes pero su trabajo empezará el jueves y el viernes porque porque vamos a hacerles embajadores del aceite en la propia televisión española donde ellos tienen en el programa y van van a mostrar algunos de de los atractivos que van a ir ellos descubriendo durante estos días siempre teniendo como telón de fondo nuestro aceite de oliva virgen yo quiero agradecerles pues que como os digo esa colaboración durante estos días va a ser máxima y vamos a aprovechar vuelvo a decir lo mismo vamos a aprovechar vamos a exprimiros a todos y como os dejáis exprimir pues entonces pues todo miel sobre los huele pero además tenemos tenemos gente que para nosotros ha sido últimamente una sorpresa impresionante ya cada día van siendo menos sorpresas pero esa cultura dulce que desprende de Curro Castro y de Cati García para aquellos que lo probéis por primera vez pues seguro que lo vais a recordar mucho tiempo y que los vais a tener además siempre anotaditos por ahí pues para para poder pasar ese rato siempre agradable del postre y de los dulces en el cual ellos nos están sorprendiendo día a día y muchas gracias de nuevo contamos con vosotros hoy viernes bueno y Alberto Alberto Fernández que es otro de estos que no hace falta hacerle palmas para echarse al contrario yo creo que se echa demasiado y al final se da cuenta que el día tiene nada más que 24 horas y que algunas tienen que dedicarla a su negocio no solamente a echar una mano a aquello que se lo pedimos pues como digo fundamentalmente para promoción o para eventos de este tipo todos juntos yo creo que hacen un cartel absolutamente inigualable o sea que el que el que quiera colaborar con una causa solidaria va a tener una oportunidad magnífica pero además es que quien quiera disfrutar de la gastronomía tendría que irse muy lejos muy lejos posiblemente de Inares para poder llegar a hacerlo con un cartel como el que vamos a tener el viernes con un con un menú que por aquí los tenemos bueno el menú y la minuta yo creo que os la han pasado no hace falta que os la repite pero además si os la repito vais a empezar a pasar mucho más mucho más de lo que podéis tener ya a estas horas del día en cualquier caso yo creo que va a ser una noche excepcional muchísimas gracias a todos ellos gracias también a los negocios y a las empresas que están participando y que se están y que están colaborando algunas vienen todavía de Comino de momento me comentan a ver que tenemos al corte inglés a quien hay que agradecerle sus aportaciones como a The Wiki Alimentación a Brazales a Gourmet Cazorla y a la panadería Ortega más lo que venga que yo espero que sea mucho en los días que nos quedan ¿no Juan? seguro que sí porque además tú mejor que nadie sabes cómo funciona esto en los últimos días que esto es esto es una auténtica una auténtica vorágine de gente que quiere colaborar de gente que quiere estar y de gente que no se quiere perder pues una un acto como este que digo el que se mezcla de una manera cómplice mejor que en cualquier otro caso pues la solidaridad con el disfrute al que todos también tenemos derecho en un momento dado empezar por agradecer a todos los que han organizado este evento la diputación el ayuntamiento sobre todo a los que nos van a a deleitar con sus nobles cocinas que son los chefs a todos Juanpa encantado de conocerte que te oía mucho pero no te ponía cara muy bien a todos los chefs que van a hacer posible que pasemos una gran velada de gustación y bueno a la tortuga que nos cede el espacio y bueno y hablar un poco de la asociación la asociación ALES una asociación que nace de unas carencias cuando una familia detecta unas carencias en el tratamiento o en el comportamiento de su hijo en el hospital y por eso nace ALES todas las asociaciones que van surgiendo surgen siempre por eso porque hay unas necesidades que no se atienden y para eso para llegar a esas estas ALES ALES dispone de una psicóloga dentro del hospital os voy a contar un poco por encima sin aburrir seguro porque soy corto de palabras como he dicho disponemos de una psicóloga dentro del hospital que atiende desde el minuto cero a nuestras familias que para nosotros es lo más importante porque nuestra trabajadora social que me acompaña hoy aquí porque las familias cuando siempre lo digo cuando enferma un niño enferma toda la familia entonces tenemos que volcarnos todos desde las trabajadoras y nosotros que ejercemos como propios psicólogos mostrándoles que nuestras hijas o nuestros hijos han sobrevivido a esta terrible enfermedad y somos un ejemplo de vida y sobrevivencia para ayudarle a salir de este agujero pero vamos a cambiar de tema porque no estamos aquí para aburrirnos sino para decir que estamos muy agradecidos a la diputación y al ayuntamiento de Linares por acordarse de que nosotros funcionamos como todas las asociaciones necesitamos recursos económicos para mantener nuestras estructuras tanto los pisos de acogida el jardín de los sueños que es un proyecto muy bonito que conseguimos hacer y inaugurar el año pasado es pionero en España pero para todo esto pues se necesita dinero y el dinero pues se transforma en actos solidarios como por ejemplo este el viernes anterior hicimos uno en el Efeja que fue todo un éxito donde rondamos los 500 comensales pero siempre cuando paramos un poco antes de una semana antes del evento ya teníamos que parar porque se nos desbordaba la verdad que como ha dicho Manuel cuando Ale hace una llamada siempre tenemos gente detrás que nosotros tenemos que estar aquí por obligación nosotros somos padres afectados y estamos aquí por obligación porque nos toca agradecer o devolver las cosas que se han hecho que la asociación ha hecho por nosotros cuando llegamos aquí pero cuando nos rodeamos de personas como Juan como Manuel como los chefs como todas las personas que de una forma u otra colaboran en sacar adelante los proyectos son los que realmente nos ayudan y nos decís seguir adelante que estáis en el buen camino nos sentimos protegidos no solo con la familia de Ale sino con con la gente que no tiene por qué estar y dicen y están con nosotros o sea hay algo que funciona se están haciendo las cosas bien y la gente entiende que así es y nada pues agradeceros nuevamente a todos los medios de comunicación que la difusión que nos estáis dando o que vaya a empezar a darnos a partir de hoy que será cuando arranque la maquinaria que hay un número de cuentas en el cual se harán las reservas para no como tenemos un cupo de comensales para que no se nos vaya de las manos las reservas se harán en el número de cuentas de caja rural que figura en el cartel y una fila cero para las que no pueda venir y quiera colaborar de alguna manera u otra con la asociación también lo puede hacer muchas gracias yo asociación el